Hola a todos, mi nombre es Ángel Alexis Uribe Urieta y tengo 16 años. Actualmente estoy cursando el bachillerato y estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Estoy cursando el quinto semestre y este es mi primer proyecto para la materia de física 3, por lo que hoy quiero enseñarles a cómo construí mi prototipo de una máquina de movimiento perpetuo, así que acompáñenme. Para dar inicio a la construcción de este prototipo les voy a mostrar los materiales que son los siguientes, un taladro, una tabla, dos imanes, dos hinchos, unas piensas de electricista, unas piensas de punta, tres palitos de madera, en este caso yo estoy utilizando de sushi, forro para cable, pedacito de masking tape y un alambre de acero. Así que vamos a comenzar. Para comenzar, con las piensas de electricista corté el alambre en dos tramos y con ayuda de las piensas de punta hice esta pequeña forma en un tramo del alambre. Lo siguiente que hice es que con ayuda del taladro vamos a perforar la tabla que va a servir de base y vamos a hacer dos agujeros, que estos deben tener una medida de 9 centímetros aproximadamente entre ellos o más o menos lo que mida este tramo de alambre. Una vez que hayamos perforado la tabla de madera, nuevamente con ayuda del taladro vamos a perforar los palitos en esta forma, más o menos a la misma altura, ya que este paso va a ser muy importante. Una vez que perforé la tabla de madera que es nuestra base y los palitos de madera que van a ser nuestros brazos del prototipo, los puse así y los puse más o menos a la misma altura, ya que eso también será un paso importante para nuestro prototipo. Continuando con la construcción de nuestro prototipo, lo siguiente que haremos es que con el palito de madera restante y los dos imanes los vamos a colocar en los extremos del palito, es decir de polo a polo y vamos a fijarlo con masking tape. Así es como me quedó. Para el siguiente paso lo que hice es que con el tramo de alambre al cual hicimos esta forma les puse los forros de cable para que hicieran un taponcito y este no se moviera mucho a la hora del funcionamiento. Para continuar con el desarrollo de nuestro prototipo, el siguiente paso que realicé es que con ayuda de las pinzas y el tramo restante de alambre fue que lo enrollé a través del eje, ya que esto nos va a servir para colocar el brazo que habíamos hecho anteriormente sujeto a los dos imanes. Para el siguiente paso utilizaremos el brazo que habíamos hecho anteriormente con los dos imanes y lo vamos a fijar con el alambre que enroscamos con anterioridad y con la ayuda de los hinchos los vamos a fijar bien y tiene que quedar así, equilibradamente. De esta forma. Y así es como finalmente queda nuestro prototipo de la máquina de movimiento perpetuo. Espero que este video les haya gustado y servido. Hasta la próxima.